En Tonalá, un hombre fue baleado por un sujeto desconocido en la colonia San Sebastián. Fue cerca de un conocido restaurante donde vecinos indicaron que se escucharon 10 detonaciones de arma de fuego, por lo que al salir vieron a un hombre con tres impactos de bala dentro de su vehículo. El lesionado fue llevado de inmediato al hospital, mientras que el agresor se dio a la fuga a pie. En Arriaga, con el fin de contribuir a una mejor sociedad, al establecer acciones institucionales para la prevención y eliminación de la violencia infantil y en la adolescencia, el Ayuntamiento Municipal llevó a cabo la primera sesión e instaló el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños, así como Adolescentes. Sobre la vía Mapastepec-Pijijiapan, se presentó una aparatosa volcadura a la cual dejó un saldo de tres personas lesionadas y una sin vida. Al parecer, el conductor del vehículo perdió el control por ir a gran velocidad, por lo que dio varias vueltas hasta terminar volcando. Los lesionados fueron auxiliados por paramédicos y llevados al hospital. En San Cristóbal de las Casas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, inauguró el Centro Regional de Estimulación y Desarrollo Infantil como parte de las políticas públicas de ofrecer servicios integrales y especializados en materia de prevención de enfermedades, y que contribuyan al desarrollo de las niñas y niños menores de 5 años, en especial los que viven en condiciones de pobreza.